El balance, al primer balance en el Ecuador de esta legislatura que como sabéis es 15-19 estamos justo en el Ecuador, llevamos 372 ya días de gobierno porque en realidad fue el 13 de junio de hace dos años cuando esta nueva corporación tomó posesión y es a partir de este instante donde nos tenemos que valorar, que analizar y que estudiar en un análisis pormenorizado de cuál ha sido tanto la actividad propia como la del equipo de gobierno por si cupiera o cupiese la posibilidad de la rectificación o no. Nosotros de forma objetiva vamos a hacer unos planteamientos, lo vamos a hacer desde el respeto y la lealtad a la institución como no puede ser de otra manera pero que no es bien es cierto que también vamos a explicarles tanto a ustedes como a los ciudadanos telinares cuál ha sido la actividad del Grupo Municipal Popular. Lo hemos hecho en un díctico muy resumido que les presento aquí del que ustedes se llevan copia, ¿verdad? Donde explicamos de forma sencilla cuál es nuestro balance totalmente objetivo. Esto es lo que hemos hecho. Esto no son palabras, estos son hechos que vienen ratificados y explicados de forma pormenorizada en este díctico que difundiremos en la calle en contacto directo con los ciudadanos y que también lo vamos a hacer a través de redes sociales y con todos los medios habido y por haber que se muestren a nuestra disposición o de los que dispongamos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar y antes de entrar en el análisis profundo de cuál ha sido nuestra actividad, nuestro trabajo, sí que quiero realizar algunas consideraciones y son las siguientes por lo que, como decía antes, cupiera o cupiese, rectificación, análisis, estudio y propuestas de mejora, ¿verdad? Como se hace en todas partes. Voy a decirles que trabajar en el ayuntamiento es una tarea difícil, es muy difícil y muy dura. En primer lugar, por la gran improvisación que existe en nuestro ayuntamiento. Desde la lealtad también decimos que hemos detectado una falta de personal importante, ¿verdad? Porque no solo hay que decir cosas malas, sino también hay que decir cosas reales, realidad palpable y notable. Y es verdad que desde el ayuntamiento de Linares, desde el equipo de gobierno, en esta rueda de prensa no hablamos como no puede ser de otra manera de cómo funcionan los funcionarios, demasiado hacen, con los pocos medios que tienen a veces, hablamos del equipo de gobierno, pues no responden desde nuestro punto de vista a ninguna estrategia. Están constantemente improvisando. Les puedo afirmar que son muchas las ocasiones, tanto en comisiones como en pleno, que la información no llega en tiempo y forma, de forma precipitada o no llega, simplemente. Y somos los concejales de los respectivos grupos municipales los que tenemos que estar a salto de mata, perdón por la expresión, intentando averiguar qué es lo que vamos a aprobar o no, porque la información que nos llega a través de la institución o no llega o viene con poco margen para que podamos estudiarla. Yo desconozco lo que les dicen otros grupos municipales. No he tenido o yo no lo he visto críticas o propuestas de mejora al respecto de otros grupos municipales, pero sí que con total y absoluta lealtad lo vamos a hacer desde el Partido Popular. Y le decimos que en gran medida la gestión municipal en áreas tan importantes como, por ejemplo, el comercio, la promoción empresarial, la atención a las barriadas, se está produciendo a través de la delegación. Es verdad que desde las distintas áreas se programan cosas, pero no es menos cierto que el ayuntamiento ha delegado en gran medida bajo la supervisión, aprobación, estudio, análisis, puestas, tomas de contacto. Gran parte de esta gestión, por ejemplo, la promoción comercial en nuestra querida, admirada y reconocida Asociación de Comerciantes Industriales, Acil, la promoción empresarial está delegada en gran medida en la Cámara de Comercio y el estudio, análisis, mejoras en nuestros barrios, en la federación y las asociaciones de vecinos. Bueno, esto no quiere decir que esto sea malo, sino más bien todo lo contrario, pero echamos de menos la implicación máxima de la Administración, que es la que realmente tiene las competencias. Está muy bien delegar, consensuar, trabajar y tener atención a la ciudadanía, pero no es menos verdad que es también la líder, la Administración líder, la que tiene las competencias. Es verdad que transferida desde la Junta de Andalucía al Ayuntamiento. Y echamos en falta propuestas en este sentido, que vengan con valentía al Ayuntamiento para ayudar a estos colectivos tan importantes y a estas barriadas. ¿Esto qué produce o cómo se puede contrarrestar esto, que no queremos contrarrestarlo? Tan simple y llanamente como cuando desde la oposición o ponemos alguna objeción a algo, enseguida nos dicen «ah, bueno, es que esto hay que hablarlo con la Cámara de Comercio o con Acil». Consideramos que nuestros interlocutores naturales a los que nosotros tenemos que hacer oposición es al equipo de Gobierno. El Partido Popular no está aquí para enfrentarse a ningún colectivo de ninguna manera. Es más, todos y cada uno de ellos gozan de reconocimiento, de nuestra gratitud y de nuestra admiración. Entonces, no cabe lugar a esto. Pero sí queremos puntualizar en que estas tres importantes áreas en gran medida están delegadas en estos colectivos, como les decía antes, tan admirados. Desde nuestro punto de vista, trabajar a la oposición nos intentan amordazar. No son receptivos a muchas de nuestras críticas o de nuestras sugerencias. En algunas ocasiones, para nuestra desgracia, pues nos hemos visto un poco violentados por la actitud soberbia del equipo de Gobierno que no atiende a razones, las hagas como las hagas. Si las haces por escrito mal, si las haces habladas también, en definitiva, trabajar en la oposición en este ayuntamiento es muy duro. Y es la primera reflexión que quiero trasladarle a ustedes. No porque quede en evidencia el equipo de Gobierno, sino porque sean comprensivos con las grandes dificultades que este equipo del Grupo Municipal estamos encontrando a la hora de, por ejemplo, recabar información. Hay que decirle que son muy pocas, por no decir ninguna, las respuestas que nos han dado a nuestra solicitud de información por escrito. Sabemos, tenemos conocimiento que en otros municipios incluso se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Es que es lamentable que esta oposición no tenga acceso a las informaciones que solicita. Lo mismo que ya lo hicimos a través de un escrito los cuatro portavoces de los grupos municipales que pedíamos que mañana tenemos pleno, que el apartado de decretos de la Alcaldía, pues venga explícitamente explicado el departamento al que corresponde el determinado decreto y el importe económico que trae aparejado. ¿Cómo se puede hacer oposición si desconocemos el departamento en el que se ha hecho el gasto y el gasto que lleva implícito ese decreto? Bueno, pues lo pedimos los cuatro portavoces, conseguimos ponernos de acuerdo en esto hace ya dos meses, o sea casi 70 días y todavía ni hemos recibido respuestas y hemos visto para nuestra desazón que cuando ha venido la documentación del pleno de mañana que vino ayer, pues vuelve a venir de la misma forma, o sea sin especificar y sin concretar. Creemos humildemente que este equipo de gobierno ya está más que amortizado porque es un equipo sin ideas nuevas, sin ganas de regenerar, acomodado, acomodado en su estándar de dejadme tranquilo, déjame tranquilo y desde luego desde el Partido Popular no estamos dispuestos a esto. Nosotros nos comprometimos con la ciudadanía, no solo el 13 de junio, nos habíamos comprometido mucho antes, nos comprometimos con 229 propuestas que estamos trasladando al ayuntamiento, que no reciben toda la acogida que sería recomendable, más bien reciben o bien el olvido o en algunas ocasiones como le decía antes la hostilidad en comisiones, con una prepotencia que no es recomendable para los políticos del momento como mínimo. Después si me preguntan entraré en detalles mucho más concretos. Luego entendemos que toda la política que se hace es una política difusa, que llega a pocos sitios, que concreta y sintetiza poco y que esperamos que este periodo de reflexión pues contribuya a mejorar esta situación que entendemos que está haciendo daño a Linares en todos los aspectos, en todos los aspectos que conlleva la gestión y la planificación local, ¿vale? Por decirle a algunos, la planificación empresarial, en polígonos industriales y suelo industrial, la de parques y jardines que tanto contribuye a la mejora y la imagen de una ciudad, la promoción comercial, los comerciantes llevan años sin recibir ningún tipo, bueno, puntuales las que hace ACIR, campañas puntuales, las de Navidad, las de ahora recientemente en los días de Mercurio, que de eso hay que hablar también, pero poco más. Los comerciantes demandan ya medidas valientes, peatonalización de calles, que no les pongan contrapuntos, o sea, u obstáculos, por ejemplo, la Semana Santa, en definitiva. Todo esto, esta rueda de prensa sería muy larga, pero esa no es la vocación de esta rueda de prensa. Queremos sintetizarla, ¿eh? Porque como ya les decía antes, nos vamos a ir a la calle, la vamos a presentar a los medios de comunicación, pero nos vamos a ir a la calle a explicarla a pie de calle, como les decía antes, con este edístico que lo explica todo muy resumido. Luego también voy a afirmar de forma contundente y precisa, estoy convencida de lo que voy a decir, y es que el Partido Popular de Linares se ha convertido en un referente de servicio público en Linares. El Partido Popular de Linares somos hoy en día el referente de servicio público en Linares. Solo podrían ustedes observarlo un día aquí, en el grupo de concejales, o cuando el Partido Popular sale a la calle. No son ni uno ni dos, son muchos los ciudadanos que se acercan a nosotros a darnos sugerencias, quejas, problemas, pero que la gente se acerca. Luego afirmo que actualmente, en este momento, es el Partido Popular el que es el auténtico referente en el servicio público a Linares. Hemos atendido a todo el mundo que ha venido a esta sede, o al grupo municipal, o en la calle, o en los barrios, o en las plazas, o en los espacios escénicos públicos y culturales, porque también hay que decir que el Partido Popular ha estado en toda y cada una de las convocatorias, creo que sin faltar alguna, salvo que no nos hayan invitado, que también ocurre, a toda y cada una, sin excepción de las actividades que se producen en esta ciudad, de ámbito cultural, medioambiental, deportivo, político, a todos hemos ido. Esto también implica un esfuerzo y un sobreesfuerzo importantísimo, pero lo hemos hecho. Y como lo hemos hecho, lo tenemos que decir, además, sin modestia, porque lo hemos hecho. Y como lo hemos hecho y lo podemos demostrar, pues a su disposición está o a la de cualquier ciudadano que quiera venir a contrastar lo que le estamos diciendo. Por eso, como les decimos antes y habiéndonos convertido en ese referente de servicio público, les voy a dar algunos datos que ponen sobre la mesa, datos objetivos que ponen sobre la mesa la actividad que ha hecho el grupo municipal en estos 372, eran uno, porque ayer era concretamente el día que cumplía los dos años, pero ya son 372 días. En resumidas cuentas, hemos registrado 30 mociones a pleno, 24 plenos, dos de ellos, bueno, en mayo no hubo, 30 mociones de distinto calado, casi todas con un hilo conductor, la generación, la creación de empleo, pero otras de otros ámbitos. El Partido Popular ha mostrado mucha sensibilidad hacia la calidad de vida de nuestros animales, de nuestras instalaciones culturales, conservatorio, escuela oficial de idiomas, incluso la propia institución, el Palacio Municipal, apostando por una ciudad moderna, competitiva, en instalaciones modernas y que contribuyan, una, a que vengan más alumnos a nuestra ciudad, con la consiguiente repercusión económica de la ciudad, otra a embellecimiento y para que la administración sea mucho más cercana y otras para paliar grandes dificultades que tenía, por ejemplo, que sigue teniendo la Escuela Oficial de Idiomas, que ya hemos tenido conocimiento y que se está trabajando desde la universidad para que se produzca en breve este traslado, pero nosotros estuvimos ahí empujando, haciendo detractor para que todas estas cosas pudieran salir para adelante. Otras, como les decía, de ámbito cultural, propuestas de toda índole, que ustedes se llevarán, los medios de comunicación se llevarán por escrito, luego no tengo yo que en esta rueda de prensa explicarla, sino simple y llanamente hacer mención de algunas de ellas, nuestros polígonos industriales, la promoción empresarial, la ayuda a los emprendedores, la peatonalización de algunas calles que entendemos que contribuyen a mejorar ese gran premio que tenemos de accesibilidad, en definitiva, ha sido tanto el trabajo, 30 mociones distintas a lo largo de este año, con algunos meses que, como sabéis, no se ha podido plantear la posibilidad de que se hicieran mociones. Hemos solicitado información al ayuntamiento sobre más de 100 temas, de toda índole. Esta información, en algunas ocasiones ya la teníamos de los ciudadanos, lo que pretendíamos con ella es simplemente la constatación o la contrastación de que eso era real y lo hemos hecho de distintas formas y de distintas medidas. Hemos informado de nuestra actividad con casi 80 convocatorias de prensa, 80 ruedas de prensa, más de 130 comunicados y también hemos trabajado de forma importante y creo que efectiva y muy operativa en las redes sociales. Desde aquí quiero decir también, darle las gracias al equipo de redes sociales del Partido Popular de Linares, porque es verdad que sin apenas medios, nada más que muy rudimentarios, nos pusimos a trabajar y hoy en día, como casi en todo lo demás, somos el referente de la organización política que trabaja en redes sociales, donde más seguidores tenemos y donde entiendo que estamos trabajando de forma muy bien y ya somos casi un referente provincial y regional. O sea, hemos planteado en comisión más de 50 propuestas, están todas aquí por escrito. Y hace unos meses presentábamos, como todos ustedes conocen, la campaña de Somos tu voz, Somos tu altavoz, que se está desarrollando con muchísimo éxito. Ya son cientos de las sugerencias, las quejas, las recomendaciones. Es verdad que la gente es buena y se acerca a esta casa para trasladarnos sus inquietudes, sus preocupaciones y nosotros las estamos recogiendo en esta campaña y estamos trabajando mucho para llevarlas, trasladarlas. Unas las que son susceptibles de pleno a pleno, otras a comisiones, otras las resolvemos nosotros mismos, porque son de índole mucho más factible, mucho más fácil. Y es una campaña a la que estamos entregados en cuerpo y alma. Es una campaña que nos motiva mucho y que está siendo muy bien acogida por los ciudadanos. Y es una campaña que pasa más allá de las redes sociales. Es verdad que muchas quejas llegan por redes sociales, pero las redes sociales, con perdón de las redes sociales, quedan ahí. Sí, ahí está la denuncia, pero luego hay que darle traslado y hay que darle operatividad y trasladarla a las administraciones, a las instituciones competentes en este ámbito, que es el trabajo que está haciendo con muchas de estas quejas y estas sugerencias el grupo municipal. Pues como le decía antes, nos sentimos orgullosos de que ya la ciudadanía nos reconozca como este gran referente de servicio público y esperamos, esperamos y deseamos que todos nos pongamos a trabajar en este sentido, todos los grupos políticos. Bueno, a título anecdótico dicen que las comparaciones son odiosas, pero sí que hemos tenido a bien analizar las propuestas que se han hecho desde otros grupos municipales y, por ejemplo, les voy a decir que, por ejemplo, Ciudadanos ha hecho nueve mociones, tres, CILUS ha hecho dos, el PSOE ha hecho dos y los concejales no adscritos han hecho otras dos, incluso en cooperación o juntos tres. Como podrán comprobar, las comparativas que digo que son odiosas son significativas también, por lo que posiblemente por estas causas y muchas más, por nuestra entrega decidida en la calle, en los barrios, conviviendo con la gente, en todas las actividades que se programan, pues ya nos acercamos con toda la humildad del mundo, pero también nos acercamos con toda la predisposición del mundo a escuchar, a querer, abrazar y atender a nuestros ciudadanos, como es nuestra auténtica vocación. Y este es nuestro balance. Podríamos decir muchísimas cosas más, pero como estamos a la mitad, vamos a ver cómo reaccionamos todos. En toda organización cabe crítica y autocrítica. Vamos a ver cómo somos capaces de mejorar Linares. Son muchas las necesidades que tiene Linares y creo que ya ha pasado el tiempo del silencio en esta ciudad. Hay que ser valientes, hay que ser condescendientes también y hay que, desde la oposición, que como les decía antes, hace mucho frío, ¿verdad? Que hace mucho frío la oposición, pero hay que ser leales con la institución y las personas que lo representan y trasladar de forma educada, sosegada, con argumentos y con trabajo previo a los responsables para que esta ciudad no vaya a la deriva, para que esta ciudad pueda avanzar a buen ritmo, de la mano de todos, incluidos todos ustedes, que también son protagonistas del desarrollo de que estas iniciativas lleguen a buen puerto y lleguen de buena manera.